¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero cuando vi que estaban aceptando propuestas de países de Latinoamérica, me dije, tengo que animarme a presentar la propuesta ya que la experiencia que he vivido en WordCamps fue genial y las circunstancias que se dieron para organizar una WordCamp en Guayaquil, tenía que contarlo porque fue muy interesante. El objetivo de esta charla es animar a las personas que recién están ingresando al mundo de Wordpress y si tienen algo que contar, que compartir, que se animen a dar el primer paso. Al final, lo que te queda es la satisfacción de haber aportado algo que para alguien puede ser muy valioso. Para otros puede que no, pero tu aporte va a quedar disponible para quien lo necesite. En 2018, empecé haciendo mis primeros Meetups. Le agradezco a Roberto Remedios por permitirme ser coorganizador. Empezar a organizar Meetups fue complejo porque tenía que equilibrar el trabajo de oficina con los proyectos personales y las labores de voluntariado que siempre me han gustado. Uno de los eventos más memorables fue el aniversario de los 15 años de Wordpress. En Guayaquil lo hicimos el miércoles 23 de mayo y lo coorganicé con Andrea Barberi, una amiga de la comunidad que gracias a ella tuvimos cupcakes con el logo de Wordpress y chocolates para los asistentes. Compartimos temas muy interesantes como Storytelling y sus casos de éxito en la web, quien lo dio Talía Domínguez, y Comunicación Estratégica en el Desarrollo de Proyectos por Alejandra San Martín. En ese mismo año, me entero de WordCamp Bogotá, la primer WordCamp cercana y que iba a experimentar cómo era asistir a una. Veía el ambiente que se formaba en las WordCamps de afuera y eso me llamaba mucho la atención. Me animé a participar como ponente y presenté la charla Desarrollo de Temas Adaptados para Gutenberg. Ahí aprendí cómo es la dinámica de las WordCamps, un ambiente lleno de mucho conocimiento, donde compartes temáticas relacionadas al CMS. Conocí gente realmente experta en temas de marketing, temas de diseño, de desarrollo, seguridad y gente de todos lados con ganas de aprender algo nuevo. La escena de ponentes fue genial porque ahí nos conocimos entre todos los ponentes y a la organización también. Todos nos presentamos y hablamos de lo que hace cada uno. La conexión que tienes en una WordCamp es increíble porque haces nuevos amigos. 2019 fue un año muy cargado. A inicios de año invitamos como speaker a Nicolás Gómez, uno de los amigos que había hecho en la WordCamp de Bogotá. Él estaba de visita en el país y tenía la misión de recorrer toda Sudamérica con una cámara 360. Durante su paso por Ecuador vimos charlas en las comunidades de Quito, Machala. Realizamos algunos proyectos interesantes con esta metodología. Tengo que agradecerle a Nicolás por todo lo que aprendí de 360. Luego en junio tuve la oportunidad de dar una charla en la comunidad de Tuluá. Jan Arlex, su organizador, que también conocí en Bogotá, me aceptó abiertamente para dar mi ponencia trucos para mejorar el rendimiento de tu plantilla WordPress. Ahí fue que revisamos algunos de los sitios que tenían los asistentes e íbamos corrigiendo los errores que encontrábamos. Por ejemplo, algunos recursos que se estaban cargando innecesariamente en páginas donde no deberían, archivos JavaScript que tenían dependencias con jQuery y que se podían modificar, hojas de estilo que también se podían modificar, o reglas que se podían refactorizar para poder reutilizarlas en otros elementos. Tuvimos buen feedback y se generó una muy buena conversación. Es increíble ver cómo se van formando estas conexiones solo por asistir a una WordCamp. Al poco tiempo después, ya estaba planificando WordCamp Guayaquil. Encontrar el equipo necesario fue una tarea muy difícil porque no todos disponían del tiempo y había que estar pendientes en todos los niveles. La planificación, el diseño, el presupuesto, los videos, el contenido, la gestión de ponentes, el catering y muchas otras cosas. Después de muchas reuniones con voluntarios que iban y venían, el equipo quedó finalmente armado y la planificación la teníamos organizada para dividirla a los equipos asignados. Joan Artés y Rocío Valdivia, que son el vínculo con Central, estuvieron ahí ayudándome en el paso a paso. En algún punto que no comprendía lo que estaba en el handbook, los molestaba a ellos para que me orienten un poco. En este punto, tenía que tomar una decisión muy difícil. A finales de noviembre, tenía un viaje pendiente a Santander, España, para unas capacitaciones. Por un lado, era un riesgo aceptar el viaje y encargarme desde lejos de la planificación, porque todo lo que se puede solucionar de manera presencial, como la logística, iba a ser un poco más complicado. Por otro lado, lo veía como un reto, porque el hecho de estar ahí requería de más presión y no me quedaría otra que renunciar a mi trabajo para que todo salga bien. Me arriesgué por la primera opción. Esto iba a ser un completo desafío. El equipo ya estaba trabajando duro, solucionando lo que se venía, y al día siguiente de haber llegado a Santander, me entero de que el país está en una revuelta. Un paro nacional protagonizado por los indígenas, que detuvieron todas las actividades en el país. Pese a que no contamos con eso, nosotros seguíamos maquinando todo. Quedaba la incertidumbre, pero esperamos el tiempo prudente a que se normalice la situación, y en 13 días estuvo normalizado todo. Fueron 13 días muy intensos. Entre esos días, del 4 al 6 de octubre, se estaba celebrando la primera World Camp para desarrolladores en Sevilla. Le había conversado a Joan que me gustaría participar en esa World Camp como voluntario para vivir de cerca esa experiencia y entender mejor la dinámica del evento. Entonces me puso en contacto con Rafa Poveda, quien coordina el equipo de voluntarios, y me aceptaron sin más. El día anterior a la World Camp, estaban haciendo los preparativos en el auditorio dentro del Acuario de Sevilla. El Acuario de Sevilla fue uno de los venues, y el fondo del escenario principal era una pecera gigante y todo el ambiente del auditorio tenía aspecto futurista. Viajé casi de extremo a extremo para estar ahí. Fue increíble. Tenían todo bien organizado. El día del evento fueron alrededor de 300 personas. Colaboré en una sala de talleres, ayudando a los ponentes en lo que hacía falta. También en el auditorio. Ayudé a la hora del catering, armamos una línea de montaje para distribuir rápido la comida de los asistentes, y todo circuló muy rápido. Conocí a muchos profesionales de diversos perfiles. Conocí en persona a Rocío y a Joan, que solo habíamos conversado por Slack y por mail. Fue gracias a que el equipo de World Camp Sevilla me abrió las puertas, pude entender una perspectiva más amplia de cómo llevar el evento en Guayaquil. Se aprende mucho solo con ayudar o colaborar en lo que puedes. Se acercaba el día de la World Camp en Guayaquil y el equipo tenía casi todo listo. Quedaba por solucionar temas puntuales de logística. Justo una semana antes del evento, ya estaba de regreso en Guayaquil y me pedí unas vacaciones en el trabajo para dedicarme la última semana a finalizar todos esos detalles que faltaban. Con una visión más clara, pude aplicar lo que aprendí en Sevilla y en Bogotá. Agradezco también a Viviana López y a Frank Calderón que nos dieron una mano cuando estábamos colapsados de tareas. Llegó el día del evento y aunque tuvimos unos pequeños inconvenientes logísticos al principio, que después los supimos solucionar muy bien y creo que cumplimos con la expectativa de los asistentes. Siento que esta primera World Camp en Guayaquil avivó el interés de mantener activa una comunidad con espíritu colaborativo dentro del país porque tuvimos el apoyo de comunidades a Mijas. Eso no lo veíamos antes acá, gracias al excelente aporte que hicimos los organizadores, voluntarios, speakers y patrocinadores. Hicimos que la experiencia de ese día supere todas nuestras expectativas. El mensaje es que cuando formas parte de esta comunidad y asistes a Meetup Suba World Camp, pasan cosas increíbles. Gracias.